Música Amigos bienvenidos a NuevaDirectTV Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología Esta vez les traigo un unboxing de este celular Que no es mio, se lo robé un niño Y lo tengo aqui ahorita Vamos a abrirlo, vamos a ver que tal, es el NYX Glam, es de Telcel Es un equipo de entrada 1500 a 1800 pesos, dependiendo De donde lo compres, aqui en mi caja vieron los Specs, podemos ver que dice pantalla táctil IPS de 5.5 pulgadas Procesador quad core a 1.3 GHz Me parece que es el ya archi Contra reconocido en Mediatek 6737, pero eso lo checaré Y se los pondré aquí en la pantalla cuando ya Lo revise bien 16 GB de memoria interna, 1 GB de RAM Con aproximadamente 300 MB libres En cualquier momento, cámara frontal Con flash de 5 megapixeles Cámara trasera con flash También de 13 megapixeles Y memoria expandible hasta de 64 GB Android 7.0 Nougat, ahí a lo mejor Le falló tantito, lo hubieran metido 8.1 Oreo Y lo hubieran vuelto un equipo Android Go Competitivo con el Moto E5 Play Perdonen por ese ruido Vamos a abrir la caja Este equipo obviamente no es nuevo Le repito, se lo quité a un niño Para hacer el unboxing Entonces el niño ya lo abrió Pero el niño me hizo favor De dejarlo limpiecito Y nubecito Para que ustedes Ustedes, el público Vean El equipo recién salió A la caja La caja es así De este tipo Como tipo sobre Ya no viene nada Permítanme algo para atrás Un poco Tripie Y ahora aquí está el equipo Viene Metido así Sin nada No viene con Con mica protectora Eso sí Y ahí también les falló tantito Vamos a dejarlo por un lado En lo que lo dejamos prendiendo Si es que el niño le dejó pilas Sí, está prendiendo Aquí se puede apreciar el flash Frontal La cámara de 5 megapíxeles Glam Los botones son No en pantalla Son en el equipo táctiles Aquí atrás tenemos la cámara De 3 megapíxeles El acabado es de plástico Pero tiene un color Como de aluminio No sé, aluminio pulido No pulido Aluminio cepillado Perdón Se llama Acero cepillado Si es cierto Perdón Y el logo NYX móvil Vamos a dejarlo aquí al ladito Ahí lo van a ver Viene con esta Esto sí no lo he visto En bastantes equipos Es un foamy protector Para que no se vea ningún golpe Bajando un poquito más En la caja Viene el cubo De carga En su bolsita De estas Que se desintegran fácilmente Su cable es micro USB No tenemos USB tipo C Es un equipo de entrada Recuerden eso Y este sí te dan Una pequeña funda De estas de plástico Una TPU Transparente Transparente me gusta más Porque no pierdes El color del equipo Se sigue viendo Y protege ya El equipo de rayones Y más en los equipos de plástico Evita que se te rayen Porque el plástico Se raya muy fácil Vean mi video Que está apareciendo aquí arriba De los materiales de construcción De los equipos Porque el plástico Tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Está con Telcel Este equipo lo maneja Telcel Pero sabemos que vienen Desbloqueados ya los de Telcel Y tu manual pequeño De usuario Ahora el equipo como tal No es muy lento Lo llegué a usar un rato Pero tampoco esperes Sacarle el poder de procesamiento De un equipo de 3 mil pesos Es un equipo básico Para alguien que es su primer celular O que tal vez Necesita un equipo rápido Para reponer Que le robaron O perdió el suyo Te va a correr juegos Como Subway Surfers Tempo Run Tal vez Incluso PUBG Lite La versión Lite De PUBG Pero eso sí Necesita hacer Unas cuantas cosas Con el VPN Free Fire sí lo corre Lo corre hasta los ajustes De ultra Se llega a calentar un poco Y se le gasta la pila Pero sí lo corre Por cierto La batería Ahorita mismo Se las voy a enseñar Porque está bastante grande De tamaño Pero es de 2 mil 500 miliamperes Me parece Tiene su tapa Es removible También me faltó Decirles eso Vamos a abrirla Poco a poco Porque recuerden Que el plástico Tiene sus desventajas Usándolo como materia De construcción Vayan y chequen Ese video 3.8 volts Si es de 2 mil 800 miliamperes Se las voy a mostrar Ahora sí Ya por aquí atrás Este viene solo Con un chip A pesar de que es un equipo Desbloqueado No se le puede meter Doble chip Ahí está la entrada Para la micro SD De hasta 64 gigabytes Perdón 2 mil 200 miliamperes Entonces No es muy grande Pero te va a dar Rendimiento De aproximadamente 3 horas de pantalla En uso Y todo un día Si no lo estás usando Tanto ¿Verdad? Entonces Para quienes Este equipo Es un equipo Primerizo Para una persona Que no ha tenido Un Android O que tal vez Perdió Se le estrelló Le robaron Su equipo principal O simplemente Alguien que no necesita Un equipo Que tenga las capacidades De procesamiento De un Galaxy S9 Un Galaxy S8 Un Galaxy S7 Pero sigue queriendo Un equipo Que no se trabe Tanto como por ejemplo Algunos equipos De mil pesos 600 pesos Y más que nada Este resolución Un problema Que muchos equipos Económicos tienen O de gama de entrada Que es el almacenamiento Muchos equipos En este precio Vienen solo con 8 gigas Este al traer 16 Te va a ahorrar Muchos dolores de cabeza Y la memoria expandible 64 con Android 7.0 Que sabemos que permite Usar la memoria Como almacenamiento Interno compartido Viene muy bien En equipo de este precio Entre 1500 a 1800 pesos En cualquier telc Lo pueden encontrar Bueno si lo tienen Obviamente Y nada Destacar eso si El flash frontal Pocos son los equipos En esta línea En estas gamas En estos precios Que lo traen Y nada No se si vaya a tener Un review Porque repito El equipo no es mío Entonces No lo voy a poder Estar usando tan seguido Sería todo por este video Adiós Nos vemos en el próximo Chau